muy buenos días tardes noches amigos animaníacos hoy estamos aquí metidos en un parque porque a ver hacía un poquito fresquito y hay que aprovechar ahora que ya no hace tanto calor está aunque aunque estaba un poquito el día así nublado pero bueno y lo que vamos a hacer hoy pues mira hoy vamos a hacer magia magia y algo muy chulo que lo podéis hacer vosotros en el cole o en la oficina o en cualquier sitio y para ello vamos a utilizar dos clips y un cacho de papel que me encuentro por aquí quieres saber el efecto pues un momentito y comenzamos ya estamos los hago primero el efecto así para que le veáis voy a coger aquí en este papel así en tres cachitos nada le voy a poner así tal que así ya verás ya verás lo que voy a hacer te vas a quedar alucinado y le voy a poner a él tal que ya que sea así vale fíjate tengo aquí los dos clips les ves así verdad aquí atando el papelito y fíjate lo que hago si hago un dos tres puntos ha saltado y fíjate he dejado los dos juntos sea impresionante pero qué brujería es esta qué magia es esta si lo quieres saber antes que nada suscríbete aquí y dale a la campanita que no se te olvide y si quieres aprender cómo se realiza este juego pues espera un momentito y te enseño hasta ahora para la realización de este juego nos hace falta dos clips da igual del color que sean y una hoja en este caso he cogido una especie de post-it de estas tarjetitas que venden en los bazares de magia y lo que vamos a hacer lo primero va a ser doblarlo en tres cachos el primero así y el segundo hacia atrás así no hace falta que esté bien viendo lo hacía una especie de s con el primer clip vamos a ponerlo en esta parte y en el centro vale dejando un pequeño espacio aquí y el segundo clip lo vamos a poner dentro del agujero y a las afueras de modo que queda tal que así de modo que ahora al tirar los dos clips se nos han unido bueno ha molado verdad os ha gustado es un efecto bastante sencillito encima a lo mejor el material material es muy básico y que lo podéis encontrar en cualquier sitio y si no lo encontráis oye mira aquí abajo te dejo unos enlaces para que te lo puedas descargar si te ha gustado ya sabes lo que tienes que hacer primero darnos un like un me gusta aún me encanta un fantástico yo quiero aprender quieres aprender mira te dejo el curso aquí entero para que te puedas aprender y que más que te puedo comentar ya así pues mira que te suscribas suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y si quieres aprender más cursos mira aquí te dejo otro está chulo este es el globo flexia para que aprendas a hacer cosas con globos y si quieres más pues ya sea ya sabes te suscribes y ahí te vienen mogollón de cursos que estamos haciendo un poco más que decir comenta deja tus comentarios abajo aquí te dejo nuestro correo electrónico por si nos quieres escribir esas cosas contestamos a todos los correos electrónicos ferris punto ferris punto producciones arroba gmail.com o nuestra página web ferris producciones artísticas punto wordpress.com y comparte con todos tus amigos y les gusta el tema este poder es lo que queráis no te olvides te vemos en más vídeos hasta luego